Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Warlock, el brujo. Bueno, esta es una de los clásicos ochenteros de videoclubs, cuando apareció, bueno, pues, petó en los videoclubs, al igual que otras muchas películas de los ochenta. Una película que no consideraría de terror, más bien una película que mezcla como aventuras, con todo el tema de la brujería, algún elemento de terror, pero no una película de terror en sí. De hecho que yo la comparo mucho con Los Inmortales y con la película de Terminator. De hecho que el argumento es muy parecido al argumento de Terminator. Y es una auténtica joyita, de verdad. Ha envejecido un poco mal. Hoy día viendo los efectos especiales, pues, bueno, si en su día te podían flipar, hoy día, bueno, pues la verdad es que cantan un poco. También estamos hablando de una película de bajo presupuesto, pero aún así tienen su encanto. Son efectos especiales que, bueno, que hoy día, aunque te puedan chirriar, tienen su encanto. Yo siempre defenderé estos efectos especiales de antes, aunque algunos aún hoy día se conservan muy bien y superan incluso a los efectos especiales de películas más modernas, pero incluso aunque no se hayan quedado un poco, pues, anticuados o se vea hoy día un poco mal hecho, también se ve mal hecho todo el CGI que se está haciendo últimamente en el cine desde que están metiendo el CGI. Y películas que no tienen tantos años, películas de ya de principios de los 2000, hoy día canta muchísimo CCG y aún canta hoy día en películas recientes, que no será dentro de 10 años, películas a lo mejor del 2022 o 2023. Canta muchísimo. Entonces, antes de... Prefiero yo un efecto especial, a lo mejor que parezca más cutre de los de antes, que mucho ya digo que eran perfectos y aún se conservan hoy día, mejor que los de películas de ahora actuales, pero si son cutres, prefiero la cutreza de antes a la cutreza que hay ahora, con todos esos medios, con efectos especiales digitales, que para que salgan bien hay que gastarse mucho, mucho dinero, que generalmente no suele ocurrir en este tipo de género. En fin, la película la protagoniza Julian Sands, que es el que hace de Warlock, de este brujo, la dirige Steve Minner, que es el responsable de la segunda y tercera parte de Viernes 13, aquel que nos trajo a Jason Burgess y que le otorgó en la tercera parte la máscara característica de Jason, la máscara de Hawkeye. Y bueno, pues tenemos la historia que nos traslada al año 1600 y pico, en Boston, y vamos a ver la ejecución de un brujo. O sea, tienen al brujo atado en cadenas, a este Warlock, y al día siguiente van a ejecutarlo. Entonces, resulta que aparece como una especie de tornado o algo, y es trasladado ese brujo del año 1800 y pico, en el que se encontraba, hasta la actualidad, la actualidad de la película, al año 1988 era. Aunque la película luego se estrenó en el año 89. El caso es que detrás de él, o sea, el tipo que lo capturó, que es, digamos, como el mayor enemigo de él, es un guerrero que logró capturar a este brujo, que le tiene bastante inquina, porque este brujo mató a su mujer, pues logra meterse, cuando aparece esa tormenta, y aparece como un tornado y tal, logra meterse detrás de él para agarrar a Warlock, y entonces también se traslada a ese futuro. Y pues pasa como un Terminator, en Terminator que era que mandaban en la 1 a Arnold Schwarzenegger a atrapar a la mujer, a Sarah Connor, antes de que tuviera a su hijo, a John Connor, y entonces mandaban un soldado, que era el que tenía que enfrentarse con este ciborg y tal, para salvar a Sarah Connor, y salvar al líder de la resistencia. En la segunda parte era exactamente igual, del futuro, mandaban al pasado, pues a, esta vez a un Terminator, a Arnold Schwarzenegger, que esta vez era un Terminator bueno, y tenía que salvarlo, pues del Terminator que habían mandado para matar ya a John Connor, que es el T-1000 este, que pues es lo mismo, aquí digamos que este brujo ha ido, en vez de, como un Terminator, del pasado, o sea, del futuro, perdón, al pasado, aquí han ido del pasado al futuro, y este brujo, y entonces este tipo que tiene que capturarlo. El brujo ha sido trasladado porque pensamos de que ha sido un truco de magia de él para poder escapar de su muerte, sin embargo no ha sido así, el mismo diablo le ha trasladado al futuro porque quería salvarlo, porque quiere que localice un libro llamado El Gran Grimaldi, o algo así, que es como el libro más poderoso que tiene en todos los secretos de la brujería, y ese libro está dividido en tres partes, que escondieron en diferentes lugares de Estados Unidos para que no los encontraran ningún brujo, no juntaran los libros, ni tuvieran todos los secretos de la brujería, además de que en ese libro viene realmente escrito el nombre del diablo, el nombre auténtico, que se supone que no sería Satanás, aunque tienen muchos nombres, pero bueno, viene el nombre auténtico del diablo, y si se pronuncia en voz alta, pues el mundo se destruirá. Entonces el diablo es como que le ha mandado que encuentre ese libro, o sea, esas tres partes del libro, los junte, forme ese Gran Grimaldi, ese libro, y entonces pues nombre el nombre auténtico del diablo y el mundo se destruya. Ahora, ¿para qué quiere destruir el mundo entero el diablo si no quiere, pues no entiendo por qué, a menos que haya decidido irse a otros mundos, a hacer el mal en otros mundos, si destruye el mundo pues ya se va a aburrir, porque no tiene ya para hacer mal en el mundo, lo has destruido y ya está, ya se ha destruido, pero bueno, el diablo es el diablo, quiere acabar con el mundo, pero este brujo si acaba con el mundo, o sea, ¿qué pasa? ¿que él ya muere también o se queda solo en el mundo o cómo está eso? No sé, se supone que también al tener ese libro y saber todos los secretos de la brujería, quizás también al ser recompensado por el diablo por haber destruido al mundo, pues igual a lo mejor yo que sé, pues puede vivir en el infierno siendo muy poderoso, la mano derecha del diablo o vivir en otros mundos o yo qué sé, no lo entiendo, pero bueno, la cuestión es que la simpleza de estas películas era un poco el encanto que tenían, el diablo la ha mandado recoger, juntar las páginas de ese libro, esas tres, bueno, están tres partes, varias páginas, ¿cómo que han dividido el libro en tres partes? Juntarlas, formar el libro, nombrar el nombre del diablo y destruir el mundo, ¿no? O sea, el encargado, Warlock es el encargado de destruir el mundo y por supuesto este guerrero que va detrás de él pues quiere que no lo haga, pues lo mismo, John Connor era el encargado de salvar al mundo de los ciborres, de las máquinas y entonces pues las máquinas mandaban un cibor que tenía que pues que matarlo, tenía siempre una persona que lo protegía y alguien que tenía que matarlo, pues aquí lo mismo, aquí Warlock quiere destruir el mundo y el otro tiene que detenerlo antes de que consiga ese libro y destruya el mundo, entonces, bueno, pues el libro está en varios lugares, Warlock tiene que localizarlos y el otro tiene que seguir a Warlock, se junta con una chica que el Warlock ha caído en la casa de, no de la chica, es la casa de uno que ha recogido a esta chica como que le tiene alquilada una habitación o la tiene ahí en una habitación y tal y porque ese es el primer lugar donde se encuentran las primeras páginas de ese libro, entonces, a la chica le echa una maldición que envejecerá cada día 20 años, es decir, tiene 20, pues al día siguiente tiene 40, al otro día tiene 60, así, claro, en 4 o 5 días ya te mueres porque llegas a 100 enseguida, claro, el hombre este, el guerrero, pues junto con ella, como está en un mundo que no conoce, pues necesita la ayuda de ella, ella la ayuda a él y él a cambio la ayuda a ella para conseguir romper esa maldición, ese hechizo que le ha lanzado a Warlock, para eso tiene que recuperar algo que le haya quitado, le ha quitado una pulsera y con eso le ha echado del hechizo, entonces tiene que recuperar esa pulsera para que el hechizo desaparezca y volver a tener la edad que tiene, entonces lo mismo que pasaba con este protector en Terminator en la primera que iba protegiendo a Sarah Connor, este soldado y pues aquí lo mismo, aquí tenemos al guerrero y la chica, la chica tiene esa maldición que va envejeciendo y tienen que encontrar a Warlock ella para no morir y él para destruirlo y que no destruya el mundo y mueran todos y bueno, lo bueno que tiene también esta película es que no es la típica película de ese tipo que viene del pasado y se queda como flipado que está en el futuro y esto que es un coche y esto que es no, o sea aquí no vemos eso, sí que pregunta alguna cosa pero poco, aquí el tipo va a lo que va, el tipo va a por Warlock y le importa una mierda si está en el pasado o en el futuro o donde esté, él no pregunta, un coche, él se mete y ya está, él dice esto no es una época que conozco así que yo no pregunto nada, que ella que es la que conoce, esta chica, la que conoce de la época, esta, que me traslade, que me lleve, que me guíe y tal pero él no pregunta casi nada, absolutamente nada, él va solamente a su misión que es a por el, a por el brujo este y entonces él siempre está metido en sus cosas, vemos muchos elementos de brujería como por ejemplo pues el tema de que la sal perjudica a los brujos, por lo tanto él tiene un látigo que moja en sal, echa sal y va chupándolo para mojarlo en sal para cuando le pegue latigazos pues hacerle daño a este brujo, luego también con la sangre del brujo puede hacerse una brújula, o sea si moja lo que escoge un poco de la sangre del brujo especie como de brújula así grande con una especie de aspa entonces moja esa aspa con la sangre entonces eso le guía que a donde ha ido el brujo para poder seguirlo, luego también se nos dice que para poder volar el brujo este necesita tomar sangre de, o sea sangre no, es la grasa de un niño que no haya sido bautizado y encuentra un niño precisamente lo mata, no se ve como lo mata, luego le culpan a un pobre coyote y pues al beberse la grasa de este niño no bautizado pues coge el poder de poder volar y poder trasladarse de manera más rápida, luego también también nos enseñan de lo que aparece las señales que aparecen para saber si hay un brujo cerca y es que se agría la leche si tienes un caballo el caballo va a sudar y si se enciende un fuego la llama va a ser azul, son elementos que te indican que hay un brujo cerca, luego también si clavas un clavo en las huellas de un brujo esto lo puede detener, o sea, en realidad hay ciertas cosas que por mucho poder que tenga este brujo pasa como con los vampiros, hay elementos que pueden detenerlo, frenarlo, entonces si él va caminando y tú ves las huellas y tú clavas un clavo, ese clavo es como que se le clava a este brujo en los pies, entonces, bueno, pues eso, pues la película es el Warlock intentando localizar el libro y el otro intentando localizar a Warlock con ayuda de esta chica, la película como ya digo, pues es una película como de aventuras, de hecho que ya me recuerda bastante estéticamente la vestimenta de estos dos personajes, un poco a los inmortales, ¿no? y el argumento pues ya tirando más a Terminator, y es una película muy divertida, es muy divertida, se ven también por muchos hechizos que hace este brujo, aparte del poder de volar, pues puede, también, si te mira fijamente puede hacerte sangrar los ojos, luego él también le arranca los ojos a un avidente y con los ojos pues también le van guiando esos ojos hacia donde está esas páginas del libro que tiene que encontrar, en fin, vamos viendo muchos elementos de brujería, que está muy bien que se te explique todos estos elementos y también tiene, pues eso, es como una persecución, muchas escenas de aventuras y algunos elementos de terror, pero más bien como en los conceptos estos que tiene tanto Warlock como este guerrero que lo persigue de brujería, de temas de brujería y tal, la película ya digo que es una joyita de los años 80, los efectos especiales, bueno, al volar se nota un poco cutre cuando vuela, es como, claro, quería hacer como Superman pero con mucho menos presupuesto, si bien Superman ya cantaba hoy día un poco, pero se ve bastante bien y en la época fliparían, esta película tiene mucho menos presupuesto, el tema de tirar rayos y todo eso, pero han envejecido bien, las cosas como son en efectos especiales, en argumento y eso sí, pero en efectos especiales no han envejecido bien, pero es una película tan divertida, se pasa enseguida, es un divertimento y funciona, y esto es un clásico de culto en los 80p y todos los videoclubs, es una de esas películas clásicas, características de los videoclubs, de hecho que tuvo tanto éxito que se hicieron creo que dos secuelas, todas ellas inferiores a la primera película y bueno, pues es una película de culto que se lo ha ganado, se lo ha ganado a pulso ser una película de culto y crear un personaje, bueno, pues un personaje que ya se ha convertido en un pequeño icono vamos a nombrar porque tampoco se ha explotado mucho, pero bueno, un pequeñito icono digamos del cine fantástico, vamos a llamar más que de terror, que es este Warlock el brujo y también impulsó la carrera del actor Julian Sands, en fin, poco más que comentar, recomendadísima al 100% Warlock el brujo, espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentar otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.